hola hola qué tal amigos cómo están oigan muchas gracias por entrar a ver el vídeo mi nombre es noel y yo emmanuel estamos aquí en puerto vallarta en un barrio en un barrio en un barrio muy como se llama muy popular de aquí de la ciudad que se llama el pitillal todas las veces que hemos venido todas las veces la recomendación hubieran ido siempre nos dejan comentarios que si ya fueron al pitillal que esté la recomendación y este nunca hemos venido estamos aquí se llama déjenme ver plaza del pitillal y aquí atrás de nosotros a ver si se alcanza a ver se llama parroquia de san miguel arcángel igual mi mamá también lo recomendaba mucho que vinieramos a conocer entonces ahora sí saluda señora ya andamos acá vamos a darle una vueltecita por aquí por el por el kiosco para que lo vean y ahorita nos vamos a meter allá la parroquia miren amigos aquí hay un depósito de recolección de de tapitas tapas para reciclar está exactamente enfrente de acá de la parroquia ahí está el letrero del pitillal y todo eso y para este lado está el kiosco vamos a caminar hacia allá si son los niños héroes verdad francisco marques juan escutia el que se lanzó aquí está el kiosquito esta es una plaza bueno exactamente en el centro nada más que pues como llegamos temprano no hay nada supongo que aquí se han de poner este puestecitos en algunas ocasiones o algo a kiosquito qué tal amigos cómo están oigan vénganse vámonos a vamos a entrar a la parroquia parroquia de san miguel arcángel es correcto miren ahí está la escultura de san miguel arcángel aquí en la entrada de acá de este lado está de la virgen de guadalupe ahora vamos a ver y el acceso principal vamos a ver cómo está acá adentro amigos vénganse con mucho respeto ya lo saben este solamente queremos mostrarles qué bonito está y miren nada más por aquí se llama la espero que mi inglés esté bien es la imagen de la ascensión de cristo dice que llegó el 15 de febrero de 1992 hecho en santana jalisco está hecho de cedro rojo de madera de cedro rojo mide 4.92 metros pesa 980 kilogramos el escultor es juan jose méndez y la festividad de aquí del pitillal es el marzo 23 está sujeto por la parte posterior entonces da la sensación como si estuviera flotando o sea supongo que ascendiendo está interesante y exactamente como le dan los rayos del sol ahorita vamos a ver unas criptas amigos es una capilla aquí aquí ¿Qué tal amigos? Aquí un poquito de historia. Dice que la primera piedra fue colocada el 24 de enero de 1977 y terminado el 20 de septiembre de 1989. ¿Ok? Entonces, pues ahí está. Vámonos. Ya saben amigos, como en todos los centros de las ciudades, de todos los lugares, las zonas céntricas pues está lleno de comercios. Como pueden ver, dulcerías, desechables, zapaterías, mochilas, carnicería, tortillería, ropa, tamales, este... ¿Joyería? ¿Pollería? ¿Joyería? Ah, ¿Joyería? No, pero también ahí hay una pollería, mira. ¿Qué pollazo rosticería? Entonces, este... Pues hay de todo, hasta un oxo. Aquí están vendiendo tamales, el pitillal, nada más que ya se chivieron esas muchachas. Vamos a continuar nuestro camino entonces amigos, vénganse. Entonces, ahora lo que vamos a hacer amigos es ir a buscar algo de almorzar porque ya nos estamos muriendo de hambre. Amigos de comer, sí, tengo hambre. ¿Verdad? Sí, le echamos ojo a una fundita que está por acá. Creo que venden birria, ¿verdad? Bueno, yo traigo antojos de unos tacos de birria de los... ¿De los de Colima? De Colima que... Se supone que era en estilo Jalisco, ¿no? Sí, estilo Jalisco en Colima. Esperemos que aquí... A ver si ya hay de pura casualidad. Miren, aquí hay una frutería. Qué bonito. La disurtida, ¿verdad? Sí. Qué bonito. A ver si... Miren amigos, allá al fondo se ve la parroquia y vamos a llegar aquí a este lugar que se llama Birriería Villaseñor. Este... Pues aquí no lo encontramos en el camino. Vamos a ver qué tal está. Ya tenemos un montón de hambre. Entonces aquí mero nos vamos a quedar a comer. Listo. Ya llegaron los taquitos. Ay, qué sabrosura. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. ¡Qué rico! Bueno, sí, todavía no los probamos, todavía no los probamos, pero... Todo... A ver si se ve bien la cámara allí. Todo apunta, todo apunta de que sí están muy ricos porque son de Birria. Nos dieron un poquito de consomé. Acá de este lado, este... Pues ya saben, hay cebollita, repollo, limoncitos y toda la cosa. Y... Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, yo lo que voy a hacer es primero remojarlo. Vean nada más. Aquí está. ¿Está bien caliente? Sí. Ay, aquí... A ver. Ya me ganó este muchacho. ¿Sí, está monos? ¿Están bien calientes? Miren, aquí está este... Su consomé. Taquito dorado. Ay, caracoles. Con birriecita. Birriezukis. Bien sabrosukis. Y, pues, acá cebollita, limoncito, cilantro y... Repollo, ¿no? Repollo. Si yo sí lo quiero remojar un poquito. Mmm. Mmm. Está muy caliente. ¡Miren! 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 Está quidó. ¡Miren! 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 Vamos a meternos por aquí amigos Miren Aquí a la derecha está el río El Pitillal Híjole Está haciendo tanto calor Que me quisiera meter al río ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oigan, taquitos de birria Aprobados A 16 pesos nos costaron El refresco sí está un poco más caro ¿A cómo el refresco? A 30 Bueno, siempre nos lo dejan caer con eso Caminamos unas cuantas cuadras amigos Y llegamos aquí al río El Pitillal Y hay un parque lineal exactamente Pues aquí en la ladera del río Y pues venimos a ver qué ondas ¿Verdad? Pues una caminata Vamos a ver qué ¿Verdad que sí? Les comento que Tengo tanto calor Que me quisiera meter al agua Ay, caray, es el sol Sí, me quisiera meter al agua Pero se me hace que hay cocodrilos Hay cocodrilos A ver Lánzate al agua Miren, aquí está el río Exactamente Aquí va Sigue bajando muchísima agua La verdad Miren amigos Encontramos un mirador aquí Vamos a subirnos Vamos para allá arriba A ver qué hay amigos A ver si se alcanza a ver El río El río El río El Pitillal Órale Allí, allá se ven todos esos hoteles Y condominios de Que están pegados a la playa ¿Sí te acuerdas ¿Sí te acuerdas Que ese fue donde Aquí es donde Real Hacienda Sí Real Hacienda Y miren amigos Para allá las montañas Todo esto Todo esto Órale Están altas Y el río El Pitillal Aquí A ver si se alcanza a ver Un poquito Miren amigos Allá se ve el río Y vamos A comenzar Nuestro descenso Vénganse La salida está Por aquí Bueno amigos Este Espero que el recorrido Les haya gustado Entonces este Es el primer lugar El que visitamos Es la primera vez Que venimos aquí Al Pitillal Y pues nada más ¿Quieres decirle algo A tus fans Emanolo? Pues nada Que también me hagan a conocer Ya Pues está agradable El camino Y ya verdad El parque línea Entonces amigos No olviden suscribirse Para más aventuras Estén al pendiente De los próximos videos Y nos vemos La próxima Adiós No olviden suscribirse